El entonces Alferes Dalmao estaba a cargo de inteligencia hace 40 años de la unidad militar donde murió la estudiante de medicina detenida por la dictadura. Ahora el general Wille Purcher, compañero de generación y amigo de Dalmao, envió una carta al semanario búsqueda publicada este jueves. Jueces que se creen dioses asesinaron a Dalmao, expresa el general retirado. Son jueces corruptos que obedecen a ideologías partidarias y que ya han recibido el pago, agrega. La fiscal actuante, dice Purchner en alusión a Mirta Guyanse, hoy es presidenta de ese mamarracho de Comisión de Derechos Humanos donde recibe un suculento sueldo, más que el de fiscal, y el decadente, venal e inmoral juez ahora es miembro del Tribunal de Apelaciones en lo penal, bien pago por los deberes bien cumplidos, dice la carta del general retirado, en alusión a quien procesó a Dalmao, el juez Rolando Bomero. El general Purchner sostiene que fiscal y juez violaron leyes internacionales. Dice que todo esto fue tramado y hurgado por la fiscal y el juez de la causa, apoyados por un grupo de abogados, solventados sus costes económicos por organizaciones no gubernamentales y, a veces, desde el mismo Estado, para armar un entramado novelesco y patético. Ahora soy yo el que quiero venganza, dice este general retirado. Esta llegará por algún medio. Seguiremos trabajando para demostrar el prevaricato que han cometido en el juicio al general Dalmao. Mi amigo ahora descansa en paz, porque recuerden que mientras exista un amigo del general, al igual que ustedes lo hicieron.